En consonancia con las disposiciones del señor Intendente, como integrantes del COE, del Consejo de Organización Epidemiológica, estamos integrando conjuntamente con la provincia, estamos llevando adelante un nuevo operativo integral más, donde tiene la participación por parte del municipio, de la Dirección de Espacios Verdes, de la Dirección de Higiene Urbana, de la Brigada de Aplicación de Productos de la Secretaría a mi cargo, todo en consonancia con las acciones mancomunadas conjuntamente con la provincia, donde participa el CIPROS y la Secretaría de Desenamiento Ambiental. En esta oportunidad, en un cuadrante que pertenece al barrio del famoso Villa Luján, entre San Martín, Marcos Paz y de Viamonte a Avenida Ejército del Norte, trabajando en lo que es limpieza, aplicación de productos, barrios de calles, corte de cepa y de malezamiento en todo el cuadrante. En esta zona se encuentran muchos sitios baldíos también que están abandonados y que se está haciendo la notificación para que los dueños vengan y tengan la delicadeza detener con sus vecinos y poder limpiarlos, porque están causando graves problemas, por eso es la denuncia de todos los vecinos. El Intendente ha mandado a todas las reparticiones del municipio de San Miguel de Tucumán a trabajar sobre todas las operativas, a trabajar en este flagelo y sobre todo poner hincapié en todos los sitios baldíos que están abandonados, que están llenos de basura, llenos de maleza, a los cuales se lo están notificando para que den respuesta a los vecinos. Nación, provincia y municipio hemos iniciado este operativo en el barrio Villa Luján. Estamos haciendo el desmalezamiento, estamos fumigando domicilio a domicilio, como así también se está sacando a la chatarra de los fondos de la casa y como así también lo que estamos haciendo es limpiar los sitios baldíos. Acá vaya un especial pedido para los vecinos quienes son propietarios de estos espacios. Es importante que lo mantengan limpio porque si no proliferan cosas como por ejemplo el dengue y nosotros como Estado no tenemos la capacidad suficiente de limpiar todos los baldíos propiedad privada que tienen los vecinos de San Miguel de Tucumán. Por eso es importante que ellos asuman la responsabilidad cívica que les corresponde en este momento y también limpien su espacio. ¡Gracias!